Bienvenidos al canal Noticias Militares El día de hoy traemos la siguiente información. La Fuerza Aérea de Israel anunció el domingo que seguirá las recomendaciones de la Oficina de Programas Conjuntos, JPO, y dejará en tierra 11 de sus aviones de combate furtivos F-35I, Adir. Esto se produce después de que un F-35B Lightning II se estrellara el 15 de diciembre durante un intento fallido de aterrizaje en una base aérea de Texas durante un vuelo de prueba. El piloto se expulsó de forma segura. A partir de los hallazgos y la información transmitida, parece que la aeronave requiere una inspección dedicada para descartar la posibilidad de un mal funcionamiento repetido en la versión israelí, dijo la declaración de la Fuerza Aérea de Israel. La Fuerza Aérea de Israel revisará los resultados de la investigación del accidente y recomendará cómo hacer que la aeronave vuelva a volar de forma segura. The Jerusalem Post informó que tanto las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, como el fabricante del F-35, Lockheed Martin, agregaron que no es seguro que el F-35 israelí tenga un mal funcionamiento potencial similar. La decisión de puesta a tierra se tomó con mucha cautela. El F-35I de Israel se basa en el F-35A, para despegues y aterrizajes convencionales. La variante B, utilizada por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y otras naciones, permite despegues cortos y aterrizajes verticales, incluso desde portaaviones. En julio, el ejército israelí dejó en tierra toda su flota de F-35 durante una semana debido a un problema relacionado con los asientos eyectables. Israel acordó comprar al menos 50 aviones F-35 para 2024, y hasta ahora se han entregado 36 aviones.